En mi vida hubo tiempos que al caminar, tú abriste puertas que no pude apreciar. Como no lo esperaba, las miré como a nada. Muchos sueños murieron, otros olvidé, puestas de sol que no contemplé, no supe notarlas, perdí por ignorarlas. Hoy, diferente, actuaría tal vez, pero tu gracia renueva mi fe. Tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás. Tu libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Libertad me das. He perdido ocasiones de mi amor expresado, misericordias que no sufren nada. Las hubiera gustado, de haber reflexionado. Qué importante el papel de cada cual, sobre la vida de los demás. Cuánto yo cambiaría, qué distinto lo haría. Muy diferente, actuaría tal vez, pero tu gracia renueva mi fe. Tu libertad me das y voy por campos de felicidad y sin mirar atrás. Tú, mi libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has perdonado deudas que jamás podré pagar. Padre, has creado en mí pacientemente, harás para morar. Cuántos, mi libertad me das, me has perdonado deudas que jamás podré pagar. Y voy volando, remozándome a lugares donde el hombre no podrá jamás robar mi libertad. Tu libertad me das Y voy por campos de felicidad Y sin el mirar atrás Tu libertad me das Me has perdonado Deudas que jamás podré volar Padre, has creado en mí Paz y en mi mente Aras para morar Aras para morar Aras para morar